hola soy fabi profesora de historia del arte y les comparto rieles y pinceles la fascinación del arte por los trenes durante la revolución industrial aparece la máquina de hierro y el impacto del ferrocarril y el arte no queda ajeno a este hecho tecnológico trascendente y se fascina por la máquina convirtiéndose el tren en un lugar de vivencias cargadas de emociones diversas representadas por la pintura la cartelería y la fotografía en este recorrido artístico sobre rieles recorreremos mediante el pincel emotivos dinámicos impactantes escenarios visuales cual pasajeros del arte comencemos nuestro viaje una locomotora un tren puede desempeñar muchos papeles en el arte como tema principal de una pintura escultura o fotografía como una obra de arte en sí misma además de la mayoría de las consideraciones funcionales especialmente en locomotoras de vapor aerodinámicas y alojamientos de pasajeros de lujo de principios de siglo 20 también conocida como la era de las máquinas como tema de una novela o una película como metáfora en una canción o poesía particularmente para el poder físico o el movimiento dirigido físico romántico u otro como es el caso de en el blues de fish and mass blue del grupo musical de waterboys que en el álbum de 1988 un álbum que un álbum que marcó un cambio en el sonido de la banda ya que abandonaron su grandioso sonido de rock anterior por una mezcla de música tradicional irlandesa música tradicional escocesa música country y rock and roll según los críticos que estaban divididos que ubicaron entre los mejores álbumes de esta banda y en el estribillo de fish and mass blue nos dicen ojalá fuera el guardafrenos en un tren vertiginoso y febril estrellándose de cabeza contra el corazón de la tierra como un guión bajo la lluvia tendríamos que hacer una 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 conferencia aparte un vídeo aparte sobre el cine y el tren la producción cinematográfica en relación al foro carriere es extensa pero dentro de la historia del arte está el cine también así que vamos a hacer mención especial a este fin de la época del cine mudo la la llegada de un tren a la estación de la ciudad es una película muda francesa dirigida por los célebres hermanos lumiere en el año 1895 y presentado por primera vez en enero del año 1896 según cuenta el relato o la leyenda ya porque ya casi es como una leyenda está esta 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 proyección los espectadores salieron huyeron despavoridos de la sala de la sala ante la llegada de la locomotora no percibiendo que se trataba de una película en fin hay opiniones divididas y también relatos divididos vamos a quedarnos con este que es bastante interesante de rocket stefenson que está expuesto en el museo de ciencias de londres vamos a conocer alguna locomotora de verdad robert stefenson que vivió del año 1803 a 1859 fue un ingeniero civil inglés fue también el único hijo de george stefenson el célebre ingeniero de ferrocarriles y locomotoras sin embargo muchos de los logros atribuidos normalmente a su padre fueron desarrollados mediante el esfuerzo conjunto de padre e hijo ahí vemos un grabado que muestra a dicha maquinaria un grabado muy artístico y relato miren los caminos de hierro reemplazarán pronto a los demás medios de transporte y servirán lo mismo para el rey que para el último de sus vasallos no está lejos el tiempo en que será más más ventajoso para el operario ir a un trabajo en tren que marchará a pie habrá dificultades pero tú verás con tus ojos hijo mío lo que estoy ahora prediciendo estoy de ello tan seguro como que está como que estamos vivos stefenson estaba seguro del futuro que esperaba al mundo con la utilización del ferrocarril su invento había llegado para quedarse y así se lo describía a su hijo pero había opiniones divididas porque había gente que opinaba lo siguiente no vale la pena ocuparse de los visionarios que pretenden reemplazar las diligencias hay algo más absurdo y ridículo que decir que una locomotora nos hará viajar el doble de rápido una diligencia si alguien quisiera viajar tan velozmente más vale ponerlo en la boca de un cañón y lanzarlo así de una comarca a la otra será capaz el ser humano de resistir tanta velocidad bueno ahí tienen los grabados también que ilustran el relato de stefenson justamente aconsejando a su hijo pero busquemos ya las obras de arte y ver esta máquina en acción a través del pincel una primera obra que muestra un tren en la historia del arte es lluvia vapor y velocidad o el great western es son dos nombres que tienen la misma pintura es una pintura al óleo del célebre pintor británico del siglo 19 william turner que vivió del año 1775 a 1851 y pueden ver su semblante es un auto retrato la pintura se exhibió por primera vez en la royal academy en el año 44 aunque es posible que se haya pintado antes ahora está en la colección de la national gallery de londres la pintura a una impresión de gran velocidad en una pintura estática un atributo que distingue a charner de otros artistas la obra combina el poder de la naturaleza y la tecnología para crear una tensión emocional asociada con el concepto de lo sublime la pintura fue pintada cerca del final de la revolución industrial que trajo un cambio masivo una economía agraria a una dominada por la fabricación de máquinas en la era victoria el ferrocarril fue uno de los símbolos más potentes de la industrialización ya que esta nueva forma de transporte afectó fuertemente la vida industrial y social charner parecía estar una generación por delante de otros artistas ya que uno de los pocos pintores en ese momento que consideraba el avance industrial como un tema de arte encomiable la pintura sugiere que la tecnología moderna es una realidad que corre hacia nosotros el ferrocarril de the great western fue uno de una serie de compañías ferroviarias británicas privadas creadas para desarrollar los nuevos medios de transporte la ubicación de la pintura es ampliamente aceptada como en en maidenhead rayworth bridge al otro lado del río támesis un lugar que charner había estado explorando durante más de 30 años la vista mira hacia el este hacia londres el puente fue diseñado por isan bar kingdom brunner se completó en el año 1838 ahí lo tienen al puente ven a la a la derecha en una foto actual el título de la obra se los vuelvo a recordar es lluvia vapor y velocidad o el gran ferrocarril del oeste del célebre joseph malo william charner ese era todo su nombre él vivió del año 1775 a 1851 fue un pintor paisajista romántico inglés y fue presentada la obra en la exposición real acá de la real academia en el año 1844 y fue considerada precursora del impresionismo el tren se acerca al espectador atravesando el támesis por el recientemente construido viaducto de maidenhead a la izquierda del cuadro la carretera cruzaba por el puente de maidenhead y por última más atrás a lo lejos estaría la ciudad de londres el maidenhead rayworth bridge fue diseñado por el ingeniero brunner en la línea desde paddington londres a tuplo y se inauguró en el año 1838 analicemos detalles de la obra la pintura de turner ilustra un tren que se aproxima en el campo durante una tormenta de verano el tren en el centro es oscuro y está cubierto de lluvia rodeado por un paisaje natural dorado a ambos lados sin embargo el tren y el puente los elementos sólidos de la pintura apenas se insinúan desapareciendo en la atmósfera brumosa e irreal la bruma que surge del agua la lluvia que vela el cielo el vapor de la locomotora se difuminan y mezclan unificando los colores del cuadro en la esquina inferior izquierda del cuadro podemos ver a una persona en un bote evidenciando que el puente está construido sobre un río en la parte inferior derecha del cuadro una liebre en el interior que está pasando en el interior del tren bueno chavner fue el pintor romántico de la luz y las tormentas precursor del impresionismo y de la pintura abstracta corre a lo largo de la pista tres bocanadas blancas de vapor liberadas por el motor en el aire corre a lo largo de esta pista tres bocanadas blancas de vapor liberadas por el motor en el aire indican que el tren está en movimiento la primera la más cercana al motor es la bocanada más distinta mientras que las otras dos desaparecen gradualmente en el horizonte este detalle expresa la idea de velocidad ya que las bocanadas se van dejando progresivamente en el interior del tren chavner representó una multitud de figuras ondeando que sirvieron como recordatorio de que el ferrocarril en un entretenimiento festivo y popular un crítico escribió durante su exposición en el año 44 un tren que se te echa encima un tren que avanza realmente a cincuenta millas por hora y que el lector haría bien en ir a ver antes de que salga del cuadro fue la primera impresión de un tema pictórico dedicado a ver el futuro de la velocidad y están los detalles marcados con elipses que mencionábamos antes la gente en los botes la gente en la costa la liebre corriendo por los rieles y del lado derecho tal vez un pequeño animal una zorra que también se ve en el campo ahí se ve el detalle de la liebre y el detalle del otro animal posiblemente un zorro pero continuando nuestro recorrido que otros artistas también representan este vertiginoso transitar del tren no como lo va a ser chernos que es maravilloso el manejo que tiene del movimiento a través de la pincelada esos remolinos únicos de toda la obra de chernos en este en este cuadro pintado por adolf friedrich erdmann von nessel un artista que vivió del año 1815 a 1905 se llama el ferrocarril de berlín posta es del año 1847 es un óleo sobre lienzo que mide 43 centímetros de altura por 52 del año fue un artista realista alemán conocido por sus dibujos grabados y pinturas junto con el célebre caspar david friedrich se le considera uno de los dos pintores alemanes más destacados del siglo 19 y fue el artista más exitoso de su época en alemán primero conocido como adolf mensel fue nombrado caballero en el año 1898 y cambió su nombre a adolfo mensel la obra podemos ver que hay un punto de vista alto es decir nuestra vista está nuestros ojos están por arriba es por eso que vemos toda esta esta visión del paisaje con el tren debajo nuestro y que avanza hacia nosotros pero también hay otros artistas que representan el tren de una manera muy curiosa en la obra se llama ñomo viendo tren ferroviario es de carl spittweck que lo pintó en el año 1860 este artista vivió 77 años falleciendo en el año 1885 pertenecía al imperio alemán y había nacido en munich era pintor poeta y artista está dentro de lo que llamamos el romanticismo alemán y no es casual al ser poeta que haya retratado este curioso tema fue el segundo de sus de tres hijos su padre un rico comerciante hizo que carl se capacitará como farmacéutico obtuvo su título universidad de munich pero mientras se recuperaba de una enfermedad se dedicó a la pintura miren qué interesante el pequeño ñomo está mirando desde un claro en el bosque o tal vez desde una gruta está mirando el tren pasa muy curiosa obra pero el tren arriba y cuando arriba la estación de tren es otra temática dentro de esta de esta de este género no el género ferroviario la estación del ferrocarril del año 1862 de william powell frid un artista que nació en el año 1819 y muere entrado el siglo 20 1909 el ferrocarril es una de las grandes somas narrativas de la época victoriana y red y retrata al estación de paddinton frid colaboró con william scott morton sobre esta pieza que empleo para pintar los detalles estructurales y que a qué interviene un ingeniero también para asesorar al pintor de cómo son los detalles como siempre bueno la vorágine del arribo de la despedida tal vez los los empleados de la estación tratando de facilitar el equipaje a los pasajeros o de subirlo al tren realmente una escena muy movida y cotidiana porque esto lo podemos ver vieron en todas las estaciones del mundo vamos a conocer la estación en contra en cuestión paddinton es una estación ferroviaria situada en el oeste de londres en el distrito homónimo dentro del municipio de la ciudad de westminster tan conocida ciudad en la séptima estación por pasajeros de la ciudad londinense en es una estación histórica terminal de la compañía great western railway y sus asesoras desde el año 1838 la mayor parte de la actual estación data de 1854 y de 1863 disponía de una de las primeras estaciones de metro del mundo pero si arribamos a la estación a ver qué pasa durante el viaje del célebre victorín honoré domie que pinta en el año 1862 este célebre cuadro que en realidad no es uno sino son tres actualmente se encuentra en el museo metropolitano de arte en francia es un olio sobre lienzo de casi 66 centímetros de altura por 90 centímetros de ancho el pintor francés honoré domie realizó al menos como les comenté tres pinturas al óleo tituladas el vagón de tercera clase en francés le vagón de tu asian clase de manera realista domie describe la pobreza y resignación de los viajeros de clase trabajadora en un vagón de ferrocarril de tercera clase el primero es un olio sobre tela que data aproximadamente del 62 al 64 pero no está terminado que está en la colección del museo metropolitano de arte de nueva york el segundo similar pero terminado que es el que estamos viendo está en la galería nacional de canadá y data del 63 al 65 y una tercera versión que ahora se las muestro es al óleo también sobre tabla data de 56 al 58 una disposición diferente de las tres figuras principales se guarda en el museo de bellas artes de san francisco y si lo que va a cambiar en la otra versión es los tres personajes en primer plano fíjense en las caras vieron cansadas melancólicas tal vez encimimados en sus propios en sus propios mundos el pequeño que ha quedado dormido fíjense al lado del pequeño que quedó dormido una caja está la firma de domín parece que se han entremezclado otras clases sociales también porque hay señores caballeros con galera está la tercera versión ven con de interviene otro personaje y se reemplaza al niño por otro otro niño en otra posición pero también hay pasajeros de clase social más alta y en esta obra de agus leopold egg que se llama las compañeras de viaje y del año 62 un óleo sobre lienzo de 65 con 3 por 78 con 7 centímetros que se encuentra en el museo galería de arte de birmingham observen representa dos mujeres bien vestidas que están sentadas una frente a la otra en un vagón de tren de primera clase estrecho como imágenes de espejo no las mujeres pueden ser hermanas pueden representar dos elementos del carácter de una misma mujer las mujeres están vestidas de manera idéntica con la misma ropa de viaje de seda gris voluminosa con sus sombreros colocados de manera idéntica en sus regazos están dispuestas simétricamente en asientos a cada lado de la ventana del carro la ventana tiene tres partes enmarcando la vista como un tríptico la costa de mentón en la riviera francesa es visible a través de la ventana pero ninguna de las mujeres parece prestar atención a esto el tren está en movimiento atestiguado por la borla que se balancea en la persiana de la ventana el carruaje en sí es simétrico igual que las mujeres sin embargo la simetría se rompe por una serie de pequeñas diferencias la mujer de la derecha lee un libro lleva el cabello recogido lleva guantes y un ramo de flores está a su lado la pluma roja de su sombrero está pulcamente arreglada la mujer frente a ella está durmiendo con el cabello suelto con las manos desnudas y una canasta de frutas a su lado la pluma de su sombrero está un poco rota la pintura podría leerse como una versión victoriana de la obra de hogar industria indolencia agus leopold e escribió del año 1816 a 1863 un artista victoriano mejor conocido por su tríptico moderno pasado y presente del año 58 que describe la ruptura de una familia victoriana de clase media que hermosa obra y podía ser la misma el mismo personaje en dos posturas no esta es la obra que mencionaba que tal vez se inspira a august e que lo ven justamente retratado por richard dat un retrato del artista y abajo y al costado pueden ver a la derecha la obra mencionada del célebre william hogar industria e indolencia continuando nuestro viaje por tren la obra lane lordship station en dalwich se creó en inglaterra donde pizarro fue durante la guerra franco-jusiana y según los historiados del arte pintó a la impresión de las pinturas de turner esta magnífica obra las obras del pintor inglés impresionaron mucho a pizarro y él admiraba su habilidad para captar el momento sin duda turner es un pintor descoyante en cuanto al tema de la velocidad el tema de captar la el efímero en la esencia del momento por eso se considera un pintor vieron también precursor del realismo no muchos lo ubican dentro del romanticismo pero es un pintor inclasificable en cambio pizarro está dentro de la línea de los impresionistas y después justamente también de los del neo impresionismo porque va avanzando sobre la técnica de la pincelada magnífica obra donde el tren abandonando la estación está en el centro y viene hacia nosotros la firma de pizarro está a la derecha abajo ahí lo como ahí lo vemos a pizarro se llamaba jacob abram camille pizarro más conocido como camille pizarro o pizarro como dice a los franceses 1830 1903 fue su vida fue un pintor impresionista franco danés considerado como uno de los padres del impresionismo pizarro pintó la vida rural francesa en concreto los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando pero también escenas urbanas de montmartre en parís tuvo como discípulos a paul cezanne paul voguin jean pesqué y angry martín glamour así como a su propio hijo lucián pizarro y a la pintora impresionista estadounidense mary casa pizarro fue a sí mismo un teórico de la anarquía y frecuentó con la suidad a los pintores de la nueva atenas que pertenecían a ese movimiento compartió esa posición con gogan con quien luego tuvo relaciones tensas y con gogan era muy difícil con genial ya la había pasado a van no tienen un retrato y también tienen un agarrotipo del célebre artista continuando con los artistas descoyantes de esta etapa que estamos entrando en impresionismo en la estación del célebre eduart mané un artista más que descoyante que venía del realismo y se pasó después en su trayectoria artística al impresionismo él vivió del año 1832 a 1883 y en el año 1872 73 pinta este óleo sobre el lienzo que se encuentra en la national gallery de washington esta obra mide aproximadamente 94 por un metro 15 la atracción hacia los temas de la vida moderna llevó a mané a tomar como protagonista de este lienzo a la estación san lazar llega acá no vemos los trenes vemos la estación o la intuición de que estamos en la estación anticipándose en algunos años a la obra de mané el ferrocarril tenía el suficiente atractivo como para hacer pensar a mané que los maquinistas estaban dotados de una excepcional sangre fría las modelos empleados fueron su modelo histórico y su amante victorín moran de regreso en parís tras una romántica escapada américa y suzanne la hija del pintor alfón hirsch en cuyo jardín fue realizada la obra a excepción de los detalles que se ejecutaron en el estudio por lo tanto se puede considerar esta escena como casi plenarista siguiendo los dictados impresionistas y en lo plener al aire libre bien es cierto que la estación se podía contemplar desde un estudio de mané en la rueda de san petersburg las dos figuras aparecen en primer plano y sus siluetas se recortan sobre el humo blanco del tren y los barrotes victorín abandona la lectura para mirar al espectador como si una foto se tratara mientras la pequeña continúa observando la entrada del tren en la estación mostrándose de espaldas el interés por los contrastes de colores claros y oscuros sigue presente en la producción del artista acentuados por la eliminación de las tonalidades intermedias su alta calidad como dibujante le permite mostrar las dos excelentes figuras empleando una pincelada lo más suelta que de costumbre aunque continúa interesándose por los detalles el libro el perrito las flores el sombrero los pendientes de ambas tras la verja aparecen las vías las señales y los edificios a través del vapor creándose así un interesante efecto atmosférico la obra fue presentada en el salón de 1874 junto a otras dos más que fueron rechazadas obteniendo numerosas críticas negativas entre otras cosas por no saber bien en qué detalle a qué género artístico pertenecía aún así recibió comentarios que alababan su especial interés por la luz sí porque en la academia en estas escuelas académicas había que clasificar bien la parte formal y en la temática por eso inclusive los impresionistas también fueron rechazados pero mencionada ya que habíamos mencionado que se anticipaba al otro artista descoyante del impresionismo Claude Monet llegada del tren de Normandía en la Gansan-Nassar Claude Monet que vivió del año 1840 y avanza sobre el siglo 20 hasta el año 1926 pinta en el año 77 esta obra que se encuentra en el instituto de arte de Chicago la pintura impresionista representa un tren de vapor de Normandía que llega a la estación del tren La Gansan-Lassar en París con una multitud de personas esperando en medio del vapor y el humo bajo la bóveda de hierro y vidrio del cobertizo del tren de la estación fue pintado al aire libre en la estación a plener mide casi 61 centímetros de altura por 81 centímetros de ancho y está filmado y fechado en la esquina inferior izquierda como pueden apreciar Claude Monet 1877 la pintura es una de las doce obras de Monet que representan una escena en la estación también fue una de las ocho que exhibió en la tercera exposición impresionista en París en abril del año 77 fue vendida a Arnest Hoshet en marzo del 77 pero estaba en posición de George de Belio el año 100 a su muerte en el año 1894 fue heredado por la hija de Belio Victorine y su esposo Ernest Donovan de Monchi vendido a la galería Bergen Yuen hacia el año 1899 pasó por manos del Marchand Paul Rosenberg y luego por la galería Duranduel en París en el año 1911 que llevó el cuadro a Nueva York más tarde en el año 11 se vendió al acaudalado industrial coleccionista de arte Martin Pearson por 7000 dólares a su muerte en el año 32 fue legado al Instituto de Arte de Chicago miren 7000 dólares nada más hoy cuestan millones de dólares estas obras impresionistas hermosas miren vamos a ver ahora las otras versiones este es Claude Monet en un daguerrotito la otra versión va en Claude Monet Garzant Lazare Larrivé d'Antoine del año 73 77 perdón y está en el Museo de Arte Ford ahora las vemos a todas juntas y otra más de Claude Monet la Garzant Lazare del año 77 en la galería nacional ahora están las tres juntitas miren la primera Garzant Lazare Arribé d'Antoine del año 77 la segunda la Garzant Lazare también del año 77 y la última la llegada del tren de Normandía la Garzant Lazare del año 77 que es la que se encuentra en el Art Institute of Chicago la bruma lo efímero los movimientos son lo que capturan la atención de los impresionistas que su misión es captar la luz y el color y lo efímero del movimiento en pincelada divisoria distinto a lo que hace este artista Gustave Callegot el puente de Europa Le Pont de l'Europe del año 76 Gustave Callegot pintó este óleo sobre tabla la técnica impresionista de aproximadamente un metro veinticinco por un metro ochenta y uno está en el museo del Petit Palais en Ginebra la obra representa una escena parisina un puente sobre la estación del tren San Lázaro o la Garzant Lazare que acabamos de ver en una mañana de primavera Callegot usa dos puntos de fuga el principal situado en el sombrero de copa sobre la cabeza del hombre mientras que las niñas del puente los edificios las aceras y la sombra del perro proporcionan el segundo punto de fuga presumiblemente Callegot se ayudó de la fotografía para realizar este trabajo como lo hizo con otra obra pintada de esa época Rue de Paris, Tame de Puy estas obras reflejan el gusto del pintor por hacer de París su escenario favorito y de esa etapa una hermosa obra con gran atención al detalle en medio de todos los objetos, texturas, materiales y dinamismo ahí la vemos a pleno y bueno, un grande Paul Cézanne y si bien nos parece un paisaje y sobre la célebre montaña San Victoire que la inmortalizó tantas veces al fondo ven un puente y un tren ahí tienen una foto de Paul Cézanne que vivió de largo tiempo justamente fue un artista muy longevo y en del año 82 a 1885 en un óleo sobre lienzo de 66 centímetros por 82 que está en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York representa a su querida montaña San Victoire que domina el paisaje de su ciudad notal en Ex-Saint-Provence, en el sur de Francia la ciudad es visible a lo lejos, lejos del valle del río Arte además esta pintura representa el puente ferroviario de la línea Ex-Marsella en el valle del río Arte y el tren que lo recorre tiene un tamaño de 66 aproximadamente por 82 siempre recuerden que primero va a la altura una de las obras más pequeñas de Cézanne en su carrera artística Cézanne representó la misma montaña varias otras veces incluso en Mont-Saint-Victoire visto desde Bellevue, Mont-Saint-Victoire con gran pino en llanura por Mont-Saint-Victoire y en pinturas tituladas simplemente Mont-Saint-Victoire en el fondo del Corte Institute of Art de Londres y en la National Gallery de Scotland en Edimburgo Mont-Saint-Victoire y el viaducto del Art River Valley fueron pintados cerca del final de su carrera artística en esta pintura Cézanne explora la creación de profundidad utilizando capas para construir un conjunto de planos horizontales que atraen la atención hacia la vista en el año 1989 este trabajo fue descrito como uno de los más grandes de Cézanne el padre del arte moderno según dichos de Picasso ¿por qué a Cézanne se lo considera tan moderno? porque dentro de lo que es la pincelada divisor y impresionista él directamente la pincelada la hace casi pixelada como si fueran cuadraditos lo que anticipa un poco esta geometrización que lleva a cabo el arte a través de su camino hacia la modernidad una obra maravillosa El tren a lo lejos, apenas perceptible pero ahora vamos a ver un poquito la obra que representa el tren de una manera más gráfica o relato del tren y hasta el gusto más victoriano lo victoriano es esa estética que está dentro de lo académico en el siglo XIX que se traslada no solo a Inglaterra sino también al gusto académico de otros países como Francia en esta obra que en alemán es Von Bord der Bollendoum antes de la finalización de su traducción fue pintada aproximadamente del año 1873 a 76 nos presenta esta obra un artista no tan conocido Paul Friedrich Meyerheim un artista que vivió hasta el año 1915 habiendo nacido en el año 42 fue un pintor, artista gráfico alemán hizo retratos y paisajes pero es más conocido como pintor de animales del año 57 a 60, 1857 a 1860 asistió a la Academia de las Artes de Prusia posteriormente realizó varios viajes de estudio a Suiza, Bélgica y Holanda y pasó un año en París en el año 83 se estableció una clase de pintura de animales en la Academia fue nombrado profesor allí en el año 87 y se convirtió en miembro del Senado Académico Meyerheim era amigo de la familia Borsig y los Borsig eran propietarios de Borsig-Berke una empresa que fabricaba locomotoras de ferrocarril realizó muchas ilustraciones y diseños especialmente para ellos una de las principales atracciones de la Gran Exposición de Arte de Berlín en el año 1912 fue una serie de siete enormes imágenes pintadas sobre cobre que había hecho para los Borsig en el año 73-76 los paneles se llamaron La Historia de la Vida de una Locomotora y originalmente estaban destinados a la logia del jardín de su casa en Altmoavit algunos paneles están ahora en posesión del Museo Marquilles en Berlín Mite y del Deutschen Technique Museum ahí pueden ver la obra en cuestión antes de la finalización se le ve una serie de personas acá operarios, ingenieros y proyectistas que están dando los toques finales a la construcción de una locomotora también se le ve a un personaje animal ya que él era experto en pintura de animales incluye por supuesto al gatito del taller pero vamos a ver la secuencia entera de esta vida de la locomotora porque parece una novela esto porque el tema del cobre con la tonalidad del cobre como base hace que exalte justamente lo que vamos a ir viendo de la máquina también permite se lo explicó un artista ante la consulta que yo le hice que el aceite de lino y el agua de arroz dejen mejores transparencias dando un clima del color y que el color que busca el artista esté ya acentuado para la base de este cobre para trabajar el tema bueno ahí están las cuatro miren que belleza ahora los vamos a ver en grande paneles de la historia de vida de una locomotora por Paul Friedrich Mayer muy original el tema bien muy para la construcción industrial primer panel extracción del mineral segundo escoria de alto horno tercero trabajo de ingeniería y cuarto construcción de locomotoras ahí está extracción del mineral escoria de alto horno ven la tonalidad que tiene por eso la elección seguramente de estas planchas trabajos de ingeniería aparte la precisión en el detalle facilitado por el soporte metálico y la construcción de locomotoras que es realmente un cuadro bellísimo muy victoriano también continuando nuestro recorrido por todas estas estaciones artísticas no siempre el tren es protagonista único ya hemos visto que hay personajes hay pasajeros y también están los que asisten con su oficio de ferroviario al cacer del tren del pintor Lauritz Andersen Rinn un pintor que vivió del año 1854 al 23 1933 vemos el guardabarreras de Leinemann del año 84 un óleo sobre lienzo de 57 por 45 con 5 que fue ejecutado en el 84 fue uno de los primeros principales pintores daneses de principios del siglo XX pionero tanto en el simbolismo otro movimiento descoyante de fin del siglo XIX como en el realismo social en Dinamarca toda su obra demuestra una división entre el apego a la tradición y el espíritu de la modernidad muchas de sus pinturas representan cruces y umbrales el espacio entre el espere y la salida de una puerta en una ventana o en un cruce de ferrocarril bueno aquí está el ferroviario esperando la llegada del tren muy emotiva la obra con fuertes líneas perspécticas y el tren como corresponde dando la vueltita y apareciendo ahí en el horizonte pero también ya llegando a final del siglo XIX tenemos todo el tema y en la época del Art Nouveau y en la época de lo que llamamos el modernismo que es el Art Nouveau y con artistas descoyantes como Harry de Toulouse-Lautrec Pierre Ronard Gustave Klein aparece todo el tema de la gráfica y muchos otros artistas se pliegan a esta a esta nueva esta nueva forma de de promocionar vieron a través de estos carteles tan emblemáticos vemos una serie de afiches o de carteles que anuncian viajes en tren entre ellos algo de Lorient Express también que ahora vamos a destacar también se puede ver todos los recorridos a través de todas las ciudades que van planteando su trayectoria y hermosísimos lindos como siempre digo yo no son unos para el cuadrito bueno y hablando de Lorient Express bueno ahí tienen hermosos afiches que lo representan porque era un tren fue un tren legendario claro que sí existió por supuesto y se lo ha revivido infinidad de veces en films y en películas el famoso Orient Express bueno ahí se ven más afiches diferentes a los que vimos recién porque corresponderían más si los anteriores correspondían más por ahí al Art Nouveau o a lo que llamamos modernismo en castellano lo que tenemos aquí está más relacionado con el Art Deco o con movimientos de vanguardia del siglo XX miren que hermosas estas dos visiones de trenes uno que anuncia viajar en la línea Canadian Pacific y el otro ven que anuncia las 16 horas de recorrido del nuevo Mid Century 20th Century Limited que tardaba 16 horas en hacer ese recorrido si bien en la izquierda podemos ver que el punto de vista está alto nuestra mirada está alta y lo vemos desde arriba como en la ladera de la montaña y del otro estamos como agachados mirando el tren que se nos viene encima la máquina dinamismo maravillosa los dos afiches y volviendo al tema del Orient Express hace 138 años en la actual Gare de L'Est la estación de trenes de París se respiraba entusiasmo nervios y sobre todo estilo y opulencia el 5 de junio del año 83 a las 19.30 se realizó la primera salida del Orient Express el transporte más lujoso que había llegado a Europa los vagones azules con detalles dorados unieron Francia con Constantinopla hoy Estambul pasando por Estrasburgo Múnich, Viena Budapest y Bucanes en total de ida y vuelta se atarraban 13 días la primera salida del Express también conocido como Express de Orient fue desde la entonces llamada Gare de Estrasburgo los pasajeros eran todos hombres a los que se les había aconsejado portar un arma con medida de precaución afirman desde la empresa Orient Express que tiene el grupo tiene al grupo hotelero Accor como mayor accionista bueno miren ahí tienen una hermosa imagen como que se ve a través de de las paredes del vagón se puede ver todo el accionar de los personajes que viajan en él bueno ahí está Orient Express revivido en tantos films y en la literatura me viene a la mente Agatha Christie ¿no? y se puede ver lo magnífico que fue este tren y qué bello que es bueno bueno acá tenemos un GIF para verlo en acción una potente locomotora un recorrido más que legendario hermosos paisajes y personajes bastante intrigantes y particulares ¿no? pero también en el extremo oriente encontramos la representación del ferrocarril los ferrocarriles en el arte japonés cuando el año 1854 los estadounidenses rompieron en el aislamiento japonés y establecieron relaciones comerciales el regalo que causó más sensación fue un modelo escala de un tren de vapor y así lo recogieron los ilustradores japoneses del momento siempre una pintura muy despojada minimalista con los caracteres en letra japonesa que ilustran el relato y por supuesto perspectivas rebatidas un realismo muy conceptual en estos pueblos orientales también tenemos vieron retratos sobre la llegada a las estaciones en este caso del célebre Hokusai un artista descoyante que junto con Andu y los Jigues son representantes de una era gloriosa del arte japonés Hokusai vivió del año 1760 a 1849 fue pintor y grabador japonés adscrito a la escuela de Uki Shoe del periodo Edo un periodo más que importante en la historia de Japón donde los paisajes son protagonistas observen ven la ausencia de iluminación de sombreado todo muy gráfico excelente dibujo me remito a la iluminación a través de las sombras que carece de sombras entonces se recorta también las figuras contra el fondo el uso de la perspectiva de manera rebatida y no utilizando por ahí el método perspectico de occidente una obra muy gráfica y hermosa y continuando nuestro recorrido y entrando a las vanguardias el tiempo transformado o transferido La Durée Poignardé del célebre René Magritte que lo pintó en el año 1938 es un óleo sobre lienzo del surrealista belga René Magritte un artista que falleció en el año 1967 es parte de la colección permanente del Art Institute Chicago y ya otra vez aparece este célebre lugar de exposición y generalmente se exhibe en el modern wing del museo en el álamo de la obra moderna del museo la pintura fue una de las muchas realizadas para el mecena surrealista y partidario de Magritte Edward James esta fue la segunda pintura entregada a James para su salón de baile de Londres la pintura muestra una locomotora exactamente qué locomotora es una LMS Steiner 5MT Black que sobresale de una chimenea a todo vapor en una habitación vacía sobre la repisa de la chimenea hay un espejo alto solo el reloj y un candelabro sobre la repisa de la chimenea se reflejan en el espejo la perspectiva del artista es que el título de la pintura traduce literalmente al inglés como ongoing time stop by a dagger y Magritte estaba descontento con la traducción generalmente aceptada de time chance fix Magritte esperaba que James colgara la pintura en la base de la escalera para que el tren miren esto apuñalara a los invitados en su camino hacia el salón de baile como una cuestión diríamos irreal óptica James en cambio eligió colgar la pintura sobre su propia chimenea Magritte describió su motivación para esta pintura decidí pintar la imagen de una locomotora para evocar su misterio se unió otra imagen inmediatamente familiar sin misterio la imagen de la chimenea de un comedor es decir que es surrealismo ya saben el surrealismo es un movimiento que si bien cuando uno ve las obras identifica perfectamente los objetos o lo representado en ellas lo que se ve es algo como ilógico sacado de una pesadilla o de un sueño o del inconsciente maravillosa obra el tiempo transformado ahí se ve el detalle de la locomotora saliendo de la chimenea y como siempre hago en estas charlas presento artistas argentinas en este caso Patricia Mónica Gilio que ya la presenté en varias oportunidades y siempre me probé obra porque es muy polifacética un artista humilde y también una genia total óleo sobre chapadur de 27 por 35 no le pone título a sus obras nunca se los pone de qué se trata esto dónde está el tren acá está de manera diríamos evocando el tren a través de ese humo que sale de los edificios o de todas las estructuras que se pintan de manera monocromática prácticamente con golpes de luz y color estaría enclavada dentro de lo que sería una tendencia podríamos decir cubista futurista y pero me relató que esto fue pintado cuando ella era alumna o discípula del célebre y descoyante apista argentino Eisenberg de ahí esta 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 forma ¿no? de relatar este este hecho del tren entre los edificios con la bruma porque Eisenberg también tiene estas condiciones en su pintura vamos a conocer acá al artista Eisenberg junto a su gata Ludmira en Montmartre en París en el año 78 bueno saben que Eisenberg tuvo que exiliarse durante épocas de dictadura pero si bien el relato lo estamos haciendo a través del pincel también hay cuestiones escultóricas que vale la pena por su impacto ¿no? la escultura del tren de ladrillos en Darlington representa una locomotora LNER A4 Pacific The Brick Train es una escultura de ladrillos ubicada en las afueras de la ciudad de Darlington en el condado inglés de Durham la escultura fue creada por David Match en el año 1997 para celebrar la herencia ferroviaria de la ciudad y está inspirada en la locomotora de vapor Mala que estableció un récord de velocidad ferroviaria en el Reino Unido de 126 millas por hora es decir 203 kilómetros por hora en el año 1938 la locomotora está representada como si acabara de salir de un túnel con el humo ondulante típico de esa salida la escultura está situada junto a un centro comercial en una parroquia se utilizaron un total de 185.000 ladrillos en la construcción de la escultura tiene 7 metros de alto 29 de largo cubriendo un área de 600 metros cuadrados el hueco por dentro y los ladrillos especiales proporcionan espacios que permiten a los musciélagos volar adentro y posarse la escultura es visible desde la cercana carretera y fue revelada oficialmente por Lord Palumbo de Walpuk el 23 de junio del año 97 el costo 760.000 libras que fue proporcionado por la National Lottery Heritage Fund junto a otras contribuciones de privados y asociaciones artísticas ahí se puede ver la imagen del artista siendo fotografiado con su obra y atrás en la colina a modo de pasajeros los espectadores este detalle que comentamos sobre el tema de los musciélagos tiene que ver con la asociación de una obra de arte que se incluye dentro del ecosistema hermosa obra ahí se ven de otros puntos de vista la obra en cuestión hecha enteramente en ladrillo pero continuando nuestro recorrido y visitando un poco ya lo que van a ser los artistas contemporáneos en el siglo XX los modernos contemporáneos en el siglo XX la puesta de sol en ferrocarril del célebre Edward Hopper un artista grabar descoyante que vivió del año 1882 a 1967 en el año 1929 el cielo parece sangrar en esta obra se encuentra en el Witty Museum of American Art Nueva York es un óleo de casi 75 de altura por 1,22 de ancho y lo que voy a relatarles fue escrito por Miguel Calvo Santos Hopper pintando una casa al lado de la vía del tren y durante su carrera el pintor realizó muchos otros cuadros relacionados de una u otra manera con el ferrocarril es como un relato de la movilidad y el desarraigo que sugiere el tren un transporte que proliferó en Estados Unidos con la depresión económica de la década de los 30 y se convirtió en un elemento iconográfico casi mitológico a esos años de éxodos e ilusiones colectivas Hopper tiene presente el viaje como una salida hacia un destino trenes estaciones moteles tiendas oficinas los personajes de Hopper nunca están en su hogar aunque suponemos que quieren llegar a él si es que hay personajes aquí solo vemos un paisaje solitario está atardeciendo Nueva Inglaterra y las vías del tren brillan con el ocaso a contraluz vemos a la izquierda un solitorio puesto de enclavamiento Hopper tiene con su paleta quiere con su paleta ser realista desde la modernidad quiere reproducir la forma fiel los fenómenos naturales como un aterrecer pero no puede evitar dar ese toque de irrealidad suyo el cielo parece sangrar en esta obra el tren no está pero pronto va a aparecer están las vías está en la la garita ahí se lo ve en un autorretrato a Eduard Hopper también es conocido por otras obras que se relacionan con la temática y que son encimismadas íntimas compartimiento C coche 193 del año 1938 cuando nos ponemos delante de un cuadro de Hopper da la impresión de invadir la intimidad de sus personajes entrar en sus habitaciones en sus calles en sus oficinas bares o trenes y quedarnos para ver sus gestos contenidos sus silencios y también sus ausencias otra obra más casa junto a la vía del tren del año 1925 en medio de ninguna parte podía decirse que están las casas de Hopper pinta al lado del ferrocarril una de ellas es la que le sirvió Alfred Hitchcock para ambientar psicosis se puede ver en esta exposición bajo el nombre de casa junto a la vía del tren del año 25 este cuadro acompaña a otros en los que aparecen casas aisladas y temáticas ferroviarias entre ellos paso a nivel del año 23 paisaje americano del 20 grabados que forman parte de la treintena que realizó el artista entre el año 18 y 23 miremos también la inspiración de donde sale parece justamente la casa de la célebre película de Hitchcock continuando con la obra de Hopper también hay la cuestión ferroviaria en las ciudades acercándose a una ciudad del año 1946 ya estaría dentro lo que llamamos el arte contemporáneo el arte moderno va hasta el final del 50 45 barba 50 y después aparece lo que llamamos el arte contemporáneo existen otros cuadros ferroviarios de Hopper es el caso de acercándose a una ciudad una pintura que muestra las vías entrando en un papel urbano el pintor explicó que en este cuadro había intentado expresar las emociones que uno siente cuando llega al tren a una ciudad desconocida interés curiosidad y miedo me parece muy desolada la ciudad en cuestión también tiene otras obras como este vagón de mercancía en Trurro en el año 1931 el vagón ahí como desolado abandonado en el medio de un paisaje diríamos muy poco invitador a quedarse pero también vamos a ver artistas que contemporáneos como es el caso de Richard Estes que nace en Illinois en el año 32 que aún está vivo estudian otra vez en el Art Institute of Chicago durante cuatro años tras los cuales comienza una carrera profesional en el mundo editorial y de la publicidad ahí vemos la fotografía del artista y uno dirá ah está fotografiado en el subte o en el metro no no atrás hay una de sus obras en el año 59 se traslada a vivir a Nueva York donde se gana la vida como ilustrador es aquí donde toma contacto con el mundo de la fotografía y ahorra dinero para poder realizar un viaje a España y en Europa en el año 62 la década de los 50 en Estados Unidos es la época del máximo apogeo del macartismo y la guerra fría y en los años 60 la del movimiento hippie el folk la vida en cafés y club neoyorquinos Nueva York se convierte en ver vidrio cultural en los 60 y los 70 esto es considerado uno de los artistas del movimiento hiperrealista también conocido como fotorrealista aunque existe controversia entre algunos autores sobre la distinción de ambos esta corriente nace en Estados Unidos a finales de la década de 50 y se desarrolla entre los 60 y 80 predominantemente y es difundida por otros artistas como Ralph Coins coetáneo de Esters Richard Esters se llama el artista también podemos decir que este estilo contrasta fuertemente con las corrientes de arte conceptual que se desarrollaron en la misma década para ponerla en clima la cuestión se remite a Pollock por ejemplo o a Rothko con su informalismo y su expresionismo abstracto bueno veremos la obra porque parece una foto y sí es hiperrealismo obviamente ¿qué técnica utiliza? usa según lo que relata el propio Esters uso de todo acrílico gouache templo al huevo óleo uso todo lo que tengo a mano cuando trabajo con óleo necesito algo donde apoyar la mano pues la pintura está húmeda necesito un soporte firme para la mano que está separado un poco más de medio centímetro del lienzo es como un cuadrado en T y si hago líneas paralelas todas son paralelas me resulta más fácil hacer primero todos los efectos las áreas grandes y después ir trabajando zonas cada vez más pequeñas de esta forma siempre controlo el cuadro no puedo terminar cada cosa individualmente tiene que concluir todo al mismo tiempo nos relata el artista y fíjense eso que ven a la derecha no es una foto es una de sus obras y volviendo a la obra que es un óleo sobre el lienzo del año 2016 mide aproximadamente 95 por 1 metro 28 esta mirada desde el paso entre un vagón y otro del metro del metro de Nueva York ese hiperrealismo es casi fotográfico igual si observan bien es una pintura maravilloso qué intenciones tiene al pintar este tipo de obras que seguramente las conocen acá no remitan tren pero para que lo ubiquen tiene que ver con una cuestión social con el tema del consumo con el tema del ideal americano sobre lo que es la vida el consumo las clases sociales entonces en las obras uno que queda apregnado mirando esto y dice wow qué maravilla qué fotográfico pero qué significado tiene pintar la vidriera de un comercio o el detalle de una motocicleta bueno tiene que ver con casi todos los hiperrealistas detrás de esto se encuentra un significado más profundo muchas obras inclusive aparecen vacías de personajes también nos invita a pensar dónde están los personajes bueno todo esto es pintura vieron y no es fotografía miren qué divino volviendo esto en realidad no es sobre rieles es un ferry pero también es un transporte bueno el realismo de este no es una reproducción pasiva de lo que vemos sino más bien un cuestionamiento de lo visible ese es el sentido del uso casi obsesivo de los reflejos desde el año 67 1967 pintó el edificio Flatteron reflejado con la chapa de un automóvil el famoso edificio que ven atrás los reflejos aparecen por doquier en la obra de estes en la carrocería de los coches en los autobuses en los cristales de los vidrias o escaparates en el agua estas superficies reflectantes no son lisas y uniformes están llenas de olas y remolinos que alteran y deforman lo que se refleja en ellas a veces nuestra única percepción del mundo real en la pintura de estes se da a través del reflejo y en él el mundo aparece invertido fragmentado y distorsionado esto que acabo de leerles es uno de los relatos que dentro de las salas hace el museo Thyssen-Morremisa que expone obras de richas estes volviendo a la a la argentina podemos tener un artista muy conocido Carlos Regazzoni que es un artista que en realidad va a trabajar escultura en chatarra pero también pinta y como se relaciona totalmente con los ferroviarios vamos a hablar de la obra de Carlos Regazzoni en abril del año 2020 murió el artista así que murió el año pasado Carlos Alberto Regazzoni había nacido en el año 43 y era conocido como pintor y escultor y en esta última faceta emplea chatarra sobre todo piezas recuperadas de ferrocarriles y aviones en desguace su estudio estaba en un almacén y unos vagones que ocupaban la estación monarense de retiro por eso los que viajan en esa línea en el Mitre al entrar a la estación pueden ver la obra de él al costado de las vías del tren su obra ha recibido un amplio reconocimiento en Argentina en el continente americano y en Europa se consideraba un pintor ferroviario desde que a finales de los años 70 como él mismo explicó en una entrevista al cronista vi el desastre que estaban haciendo los japoneses en las vías del ferrocarril roca que estaban transformando en eléctrico vivía a 50 metros de los rieles y me levanté una madrugada como a las 3 los tipos laburaban toda la noche vi semejante dantesco episodio las máquinas parecía que le salía fuego por la boca había luces de colores mientras ellos levantaban los rieles y ponían nuevos ahí pensé tengo que pintar este espectáculo y ahí empecé con el arte ferroviario nos relata Regazzoni sus cuadros nos presentan un ferrocarril integrado en un paisaje urbano que ha perdido la placidez que crece aviverrado pero que le abre paso porque lo necesita estas son las obras más conocidas de él y ahí se ve un retrato una foto del artista Carlos Regazzoni nació en el 43 en Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut fue a la escuela secundaria y luego abandonó teniendo que vender kerosene y fabricar juguetes en las calles del partido de Almirante Brown en Buenos Aires para subsistir con el arte empezó a los 19 años y en el año 1962 siendo mecenado por la variedad de artistas de Teresa Banchorena formándose en la escuela superior de Bellas Artes de Nueva Belgrano en Buenos Aires pero abandonando en primer año y siguió toda su vida como autodidacta estableciendo su taller en el barrio de Retiro en el año 1984 y ahí se ve la obra de él una jirafa hormigas subiendo a una torre un personaje dentro de un auto hipotético el artista y la obra pictórica en relación al tren como nos contaba después de haberse inspirado viendo cómo estaba levantando las antiguas vías de la línea roca es una obra que se relaciona también en cuanto a su estética o similar a la de León Kosov una artista de Londres que falleció en el año 19 es muy similar bueno ahí tienen más es una obra muy potente con mucho color y mucho dinamismo y transmite una expresión potente como de angustia de cambio vamos a finalizar con una obra muy increíble exclusión del año 99 de Pablo Suárez un artista que nació en el 37 artista argentino y falleció en el 2006 una obra que es muy enigmática y es una obra en relieve es decir que acá el pincel interviene pintando los objetos en relieve porque es esmalte y acrílico sobre masilla epoxi madera y metal exclusión sellada ahora se trata de un cuadro objeto que mide aproximadamente 190 por 200 por 22 centímetros es decir 1 metro 90 de altura 2 metros de ancho por 22 centímetros de profundidad y está constituida por un soporte de madera bidimensional y una figura modelada en resina epoxi material que le otorga un acabado suave pulido y brillante la imagen es simple y clara el plano de fondo representa un tren pintado de amarillo con franjas azules y rojas colores que reconocemos en los trenes de los ferrocarriles argentinos un hombre con el torso desnudo cabellos al viento y ojos desorbitados se agarra con fuerza de los barrotes de la puerta del tren que se cerró antes de que pudiera entrar si prestamos atención podemos ver la firma del artista en el lugar del pantalón en donde usualmente aparece la marca de los jeans en exclusión del 99 el artista pone en evidencia las diversas realidades que conviven en el país un hombre aterrorizado y con los cabellos al viento se aferra a los barrotes de un tren que avanza de los mestes esta es una escena que se vive diariamente en los trenes que unen la capital federal con los Buenos Aires en una Argentina bajo un modelo económico que simula estar creciendo al ritmo del mercado mundial la frase sería perdió el tren en literal pero también una metáfora de la realidad de aquellos que quedan fuera del sistema así es la era de la globalización que pretende borrar las diferencias Pablo Suárez contrapone un arte cargado de sentido que aluda a las condiciones humanas y evidencia las fisuras de la época con respecto al análisis hay licenzos entre diferentes historiadores y críticos pero es muy fascinante la obra y si acercan están en el Museo Malva pueden ver la actitud del pobre personaje que quedó totalmente excluido el rostro desorbitado los ojos que se salen de sus órbitas es una obra que llama mucho la atención en el museo bueno bien me despido entonces y que es mejor que despedirse con el sonido y la música de los trenes bueno muchas gracias espero que les haya agradado rieles y pinceles la fascinación del arte por los trenes invito a buscar más obras porque está lleno y aparte el cine el cine lo tiene como protagonista Alfa Rocarril muchas gracias 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 por ver el video.